Bueno, seguimos con otra de Marruecos Uno y medio de Ismar, me parece que se llama la moneda, no me hagáis mucho caso Tampoco sé pronunciarla, perdonad, eh Bueno, ya veis, 1987 Uno y medio de Ismar, me parece que se llama la moneda Pero bueno, no me hagáis mucho caso Bueno, ahí vos la dejo Voy a dar la vuelta y vamos a despedirnos de ella Y vamos a ir a por otra, mejor Y vamos a ir a la vuelta y vamos a ir a la vuelta